Hola amigos, ¿cómo están? Empezamos con un video más. Hola, ¿cómo están, amigotes? El día de hoy vamos a estar fregando y todo, pero hoy muchachos es un video triste. Sí, lamentable. Hoy es un título, un momento, que bueno, vamos. Hoy se trata de despedida. ¿Y la chivola? No. ¿Qué chivola? ¿Le hay que traer? No hay chivola, güey. ¿Qué chivola? No hay chivola. ¿Cuál es acá? ¿Con un palito? Ah, sí, saca. Pero no, no, con un palo, con un palo, con la hoja, eso se va a... ¿O con el cuchillo? ¿Qué chivola? Está bonito. Vamos a hacer una comida acá con los chicos. Ya como dijo Maynor, ¿verdad? Este es una comida para hacerle una despedida a uno de nosotros. No se imaginan que me ha parecido mucho. ¿Se imaginan pues? Ya lo puse en título. Es algo... Ah, sí, es cierto. Es nuestra última convivencia que vamos a tener con él. Eso. Lo voy a extrañar, güey. Este, vamos a tratar la manera de que eso salga... De que sea... Y no olvidar de que sea para él. Así es, muchach. Recuerda que se fue el grupo de acá. Eso. Hoy se va Manuel, muchach. Hoy se va es Manuel. Para buena fortuna de él. No, no, mejor que nos cuente. Decimos, Manuel, ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste? Él se sale. No lo estamos echando. Él se va a salir. ¿No te gusta el trato? ¿Qué pasó? Decime, Manuel, ¿qué pasó? Y no, lo que pasa es que cuando yo fui a buscar trabajo con minor, era porque necesitaba ese dinero y había metido a penería en una... ¿Valios lugares? Sí, y no me habían llamado y ahora resulta que cuando se dio el video de... Poquito, Brian. Brian, poquito, Brian. Me llamaron diciendo que... Se van a tomar rato todo. Decime, decime. Que sí necesitaban de mi presencia porque yo ya he laborado con ellos muchas temporadas. Y entonces querían que yo fuera para... Este aparte de la nueva... Tu nuevo ingreso de personas que... No, no me quiero hacer personal. Y por eso... Tendré que abandonar este canal. Sí, papá. Les agradezco a todos por el apoyo que me han brindado. Ven todos, ven todos, ven todos. Me alegro a todos. Gracias. A los suscriptores que... Así es. También a los que no. Dios los bendiga. Y eso es todo. Bueno, pues, amigos. Manuel se va, como él mismo dijo. Que se va a ir porque, bueno. Él había metido papelería ya antes de venir aquí con nosotros. Va a ver si había oportunidad de estar en el canal. Y gracias a Dios. Hace poco le llamaron. Le dijeron, mira, fíjate que te vamos a necesitar. Porque, bueno, ya has trabajado aquí. Entonces has sido un buen trabajador. Y te necesitamos. Ajá, entonces. Ajá. Le dieron el trabajo. Y bueno, tampoco lo vamos a detener nosotros. Va a ver. Es... Va a ganar. Porque va a ganar más, digamos. Ajá. Entonces. Sí. Sí. Sí, donde le conviene más. Sí, donde le conviene más, obviamente. Ajá. Entonces, ya que ya metió papelería y por suerte lo llamaron. Porque es suerte. Generalmente no llama. Sí. No, no. Dicen que ya he trabajado con él. Con él, ajá. Y dicen. Ahí le vamos a... Ahí te vamos a llamar. Dicen. Pero es un casaco. A veces no llaman. Solo por... Por no... Por no decirle a uno. No, no. Despreciarlo a uno. Sí. Cuando le dicen. Ahí te voy a llamar mejor. Saca mi papel. Solo estará. Bueno, pues entonces. Vamos a hacerle una pequeña despedida. Ya que no tenemos mucho tiempo. Él ya mañana tiene que presentarse a la chamba. Al trabajo. ¿Despedida? ¿Despedida o no? Eso. Bien. Vamos a hacer una despedida. Muy sencilla, pero de todo corazón. Para él. Sí. Lo que le agradece. ¿Uste? ¿Cómo va a hacer? Bueno, muchachos. Le vamos a hacer una despedida soltero a Manuel. Le vamos a contratar una stripper ahí. Una stripper. Te vamos a contratar. No sé. Mira pues. Nosotros alcanzó para mucho. A Michael te podemos pagar para que te haga un bailecito. No sé. O Brian. ¿Para él? 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ahí sí puede. Bueno, pues. Vamos a juntar el fuego. Bueno, ya se están juntando. Hoy sí es más fácil porque tenemos ahí un gel para juntar fuego. Para secar la leña. Entonces ya va más fácil, ¿no? Entonces. Vamos a hacer la despedida de Manuel, muchachos. Se nos va un cuate. De hecho es la primera persona que le hacemos una despedida. Cierto. Afortunado. De veras, pa. Yo mañana mejor chico. Ah, está bien. Date. Que te vaya bien. Que te vaya mal. Que te vaya de cualquier manera. Saliendo le cae un rayo encima. Cayo. Saliendo le cae un rayo encima. ¿Quién dice que dijo? Saliendo le cae un rayo encima. Saliendo le cae un rayo encima. Qué linda vino la Nancy. Hoy va bien a lejos. Hoy vino feliz. Como siempre, como siempre. Bueno, muchachos. Vamos a... Muchachos. De repente Nancy se pone a llorar porque Nancy... Aquí mucho la molestaba que Manuel y todo eso. No eran nada, ¿verdad? No eran nada, pero... Pero a este mes le gusta molestar. Mira, mira, mira. Lo que pasa es que... Es que Brian... ¿Quiere a Manuel? No, no. Bueno, también, pero... Yo visto que por rato molesta a Carla y ni todo bien, pero por rato miro que se le queda yendo a Nancy. Es un sinvergüenza. No, es que no. No, hoy vienen peleados. Hoy desde ratita venían enojaditos ahí de plano. Ya no se exhibió. Algo. Algo hizo Brian que no le gustó a Carla con Nancy o con cualquier otra persona. O bien Carla hizo... No, pero yo creo que el que hizo algo fue Brian. No, él nunca hizo nada. No, la Carla me estaba pensando. Le estaba costando. ¿Qué hiciste o qué no hiciste? Que no hiciste. ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? Ya, ya, ya le expliqué. Ya, ya, ya. Dejémoslo ahí. Bien se ve que lo hizo porque su cara se nota. Brian, ya ven y agarra el juego. ¿Por qué está echando más? Que nadie queda celulatán. Míralo en el capo. Pobre chico. Chico igual, chico igual. Apagaste el juego, Brian. Es más efectivo eso que la gasolina para prender. La gasolina se consume muy rápido. Nomás hace... Y apagó. Cambio, ya fue. Cambio, eso se queda encendido. Te trae contentado ahí, Brian, porque cómo se llama. A ver, a ver. 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 Bueno, muchachos, ya dejen de pelear porque nos van a censurar el video. Mucha toxicidad lo prohíben también. ¿Dónde estamos? Tox. Bueno, pues, este... Vamos a... A esperar a que esto prenda. Manuel se está encargando del juego. Por última vez. Por última vez. Por última vez le damos el... Yo te extraño. Siempre se ha encargado del juego. ¿Cómo se llama aquella canción de que me pusiste con los pescaditos? Mira que Manuel luego... A ver, no, no, no sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no sé cómo se llama. Está en inglés. Hola, amigos. Este, nos vamos a... Vamos a esperar a que todo esté preparado. Para la cara, para la cara. ¿Qué? No me gusta el chup. O sea, amigos de YouTube vean cómo chupan. ya se está cociendo el pollo aquí vamos a coste va a ser el pollo luego se va a ser chomín por cierto vamos a hacer tostadas tostadas con chomín ok eso entonces ahí va a ser la despedida de manuel lópez obrador manuel o manuela como quieras decir o meme o lo que sea bueno pues este vamos a esperar a que todo esté cocido y vamos a contar bueno pues vean así quedaron las verduras aquí ven picadas aquí está alexander terminando de picar ahí estuvo carla man si digo carla manisol y alexandra picando si me duele a mí también a mí también a mí también bastante y ahora se compren se puede echar la mano ya lo hizo esa es una libra media una libra una libra si pero para que se esponja con el agua como ahí falta la verdura y el pollo bueno viva el canter porque es un tostado no lleva mucho vamos a ver bueno este chomín ya casi está entonces aquí queda el huevo muchachitos apagarlo ya casi terminamos amigos ya casi terminamos cocidos con agüita pero ya estamos a punto de comer y decirle adiós 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 porque te vas muy lejos sé que vas a volver algún día pero ya encaja ah ma es pasada la vida asura ma bueno muchachos vamos a esperar tal vez bueno muchachos vamos a esperar como les digo vamos a esperar que todo esté listo yo solo voy grabando por pedacitos viendo como está ya se sacó el chomín se picaron las verduras hace falta sofreír verduras todavía y luego el tomate a eso ok ya está cocido el pollo va ok bueno pues ya falta poquito bueno pues Brian trajo a su otro digo Michael primero trajo a su novia ahorita trajo a su novia atooo aquí Jordi aquí tenemos a Jordi el niño hola 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 algunos pedían a Jordi ahí está ve ya va a venir doña Flor doña Flor a la Flor mira que coño hola 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 este ya aquí llegó Jordi dice que también va a echar unas tostadas ahí entonces vamos a continuar ahí están ahí están ¿qué es eso? chiquito pedazo de api vean cómo se mira se está sufriendo la verdura ya bueno amigos vamos a dejar este vídeo por aquí vamos a continuar con otro dentro de poco vamos a hablar con Manuel y nos vamos a despedir de él ok adiós